Si quieres conseguir monedas fáciles y baratas, Fifacoin.com es tu solución. Además, con el código escuerto STRIKER te ahorras el 5%. Si compras monedas, pásame una captura y saldrás promocionado en el próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto. Y bienvenidos, chavales, a un nuevo vídeo. Mañana comienza el Black Friday y probablemente cuando veas este vídeo ya habrá comenzado. Pero bueno, habrá comenzado, pero a lo mejor no se ha vendido aún lo que he enseñado en este vídeo. Así que te recomiendo ver este vídeo. Y voy a proponer algo, chicos. Voy a proponer algo muy increíble, chicos. Si este vídeo, chicos, si este vídeo llega a los 1000 likes, 1000 likes, 1000 likes, hago un directo, chicos. Atentos y agarraos a la silla, hago un directo, chicos, de 3 horas seguidas sobre el Black Friday. Abriendo sobres, haciendo SBCs, monopolizando, haciendo de todo. 3 horas. Yo nunca he hecho un directo de 3 horas. Lo máximo que yo hago a hacer es de hora y media. Así que 3 horas de directo, chicos. 1000 likes, si queréis 3 horas de directo en el Black Friday. Bueno, en el Black Friday. Así que bueno, ya sabéis. Y os recomiendo suscribiros al canal porque si os suscribís y activáis la campanita, veréis cómo voy a procurar ser el primero en subir todos los SBCs que van saliendo, todas las novedades. Y bueno, chicos, más que nada por ese directo de 3 horas porque a lo mejor por fin me va a tocar un icono, un Pogba, un Hazard o cualquier cosa. O sea, ya va siendo hora de que me la saque en este FIFA 18 Ultimate Team que llevo 3 meses haciendo más SBCs que los que he hecho el año pasado a estas alturas. Así que bueno, eso es lo que os quiero decir. Y bueno, espero que os guste este vídeo. La verdad es que me he divertido bastante grabándolo. Y bueno, nos vemos en el vídeo. Y bueno, chicos, ahora mismo estamos en la página en la que recapitula todo lo que ha pasado el año pasado con el Black Friday. Como veis, pues siempre tengo fuentes de información para hacer estos vídeos. No me invento nada. Así que bueno, chicos, tenemos aquí FIFA 17 Black Friday que empezó el 25 de noviembre. Pues este Black Friday va a empezar mañana. Y vais a saber que a partir de esto nos podemos hacer la idea de que puede venir mañana. Así que chicos, muy atentos a lo que se puede venir. Primero, Lighting Round Pack Every Hour. Rondas de sobres, básicamente. ¿Qué rondas de sobres van a meter? Pues los típicos sobres. Por ejemplo, sobres de 45.000 van a meter aquí 25.000 sobres. Que bueno, estos sobres yo, la verdad, me he hecho como 50 SBCs de estos sobres. O 100 o no sé cuántos SBCs de estos sobres de 45.000. Y bueno, pocas veces me han tocado cosas. Así que estos sobres, si vais a gastar las monedas, no os recomiendo gastar vuestras monedas en estos sobres, la verdad. Pero bueno, tenemos más sobres aquí. Como veis, ronda de sobres, ronda de sobres. Estos sobres, chicos, estas rondas de sobres son muy importantes porque con estos sobres van a bajar el mercado. 30.000 sobres de 50.000 la gente los va a comprar. 40.000 sobres de 35.000, 60.000 de 100.000. Ojo a esto, chicos, rondita de sobres de 100.000. Muy rica la ronda de sobres de 100.000. Pues con esa rondita de sobres de 100.000, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el mercado va a bajar y va a hacer plof. Y bueno, mucha gente se va a comprar a esos jugadores para FUT Champions, pero el domingo ya sí o sí los van a vender. Y esos jugadores van a bajar un montón. No sé si se va a recuperar el mercado, pero ya os digo que el mercado estará por los suelos el domingo. Aunque el viernes podréis ya crear vuestro equipo. El domingo va a bajar un poco más, pero el viernes va a bajar muchísimo. Así que si tenéis ideas para fichar a los jugadores, yo os recomiendo ficharlas. Bueno, aquí tenemos más cosillas. Sobre de 55.000, sobre de 55.000, de 125.000. O sea, un montón de rondas de sobres, hay un montón. Un montón de rondas de sobres, como veis. Todas rondas de sobres, como veis por aquí. Pero bueno, aquí es lo que nos interesa, ¿no? A los que nos gustan los SBCs, yo estaré ahí subiendo todos los SBCs. Así que si queréis ver los SBCs, los primeros, lo que tenéis que hacer es simplemente activar la campanita y suscribiros a este canal ahora mismo. Si estáis viendo el vídeo ahora mismo, activad la campanita y suscribiros porque voy a subir los SBCs que vayan saliendo. Por ejemplo, SBCs de más 82 de media. Si sale, chicos, que el año pasado ha salido, si sale un SBC de estos, me haré con unos 20 y los abriré en directo. Estos sobres son muy interesantes, pero también son interesantes, lo que habéis asegurado. En estos SBCs, yo 500.000 monedas me voy a gastar. A ver si me toca un IF o me toca aquí algo tocho, porque, bueno, me gastaré 2.500.000 monedas en sobres y fuera. Pero en sobres es intransferible, no me voy a gastar en rondas de sobres, porque si no, pierdo siempre. Luego tenemos aquí sobres de la Liga garantizado, chicos. Que estos sobres, ¿qué si quiere decir esto? Pues que es un sobre que te da exactamente Gold Players, Liga Premium, Gold Pack. Es un sobre normalito de 7.500, pero con la Liga. No habréis esos sobres, sino centraros en los de la Premier, porque están Hazard y Pou. Así que, chicos, estos son para cristianos y tienes suerte que te toque un cristiano, pero ya os digo yo que es muy difícil. Si os vais a hacer estos SBCs de estos sobres, yo, bueno, es que me voy a hacer un montón de estos sobres y me los voy a guardar para abrirlos en directo, porque la verdad es que son sobres muy interesantes. Luego tenemos la Bundesliga, que a mí no me llama la atención. De la Liga 1 tampoco me llama la atención. De la Calcio, bueno, es en Angolan, pero tampoco es que haya muchas cosas por ahí, pero sí hay cosas. Y la Premier ahí está, que básicamente, como veis, todos van a costar lo mismo. Son sobres de 7.500, pero exclusivos de una Liga. Más fácil que te toque un jugador de esa misma Liga. Yo no sé si voy a gastarme muchas monedas en esos sobres, porque es que es muy complicado que te salga algo. Encima es un sobre de 7.500, difícilmente te toca único, difícilmente te toca panel. Pero joder, esos sobres es ojito. Habrá que prepararse muchos jugadores para estos sobres, porque va a ser algo bastante interesante, chicas, bastante interesante. Jugadores de oro, como veis. SBC de IF asegurado, aquí está la chicha, chicos. SBC de IF asegurado, con este equipazo de la semana está clarísimo que va a tocar SBC de IF asegurado. Y bueno, lo que quiero decir con esto, chicos, del SBC de IF asegurado, es que, por ejemplo, aquí piden dos IF. No creo que se pasen tanto esta semana, porque encima de que han subido la media 84-83, yo creo que van a bajar. ¿Por qué? Porque me explico. Aquí llegaron a estar muy caras por la novedad y porque solo se necesitaban dos medias 84 para hacer un SBC de IF asegurado. Quiere decir que estos dos medias 84 costaban 6.000 monedas. Pero la gente se piensa que van a volver a costar 6.000 monedas. Eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque entre las rondas de sobres y entre que, para hacer un SBC de IF asegurado se necesitan 10 medias 84 o 9 medias 84. Y no te van a costar 6.000 porque si no el SBC te costará 70.000 monedas transferible. Y obviamente no te va a costar 70.000 monedas. El año pasado además estaba cristiano, así que no. Hacedme caso que no. Y aquí tenéis pues uno intransferible sin los IF y bueno, pues este... Vamos, básicamente te van a costar 30.000 monedas los intransferibles y unas 50.000 monedas el transferible. Sin más, va a ser así. O sea, va a ser así. Así que bueno, 30.000 monedas por un IF intransferible, pues puede ser una buena idea. Por si te haces, dices, venga yo me voy a pillar dos IF pero lo mejor es pillarme, hacerme un sobre o algo. Pero bueno. Haremos también algunos DIF asegurados, no os preocupéis. Que hay cosas aquí. Bueno, aquí están los SBCs rápidos que sacaban el año pasado. Tenemos aquí el de World Game Flash SBC. Que bueno, ahí está un mega sobre que dieron. O sea, era un SBC bastante rápido, solo duraba una hora. Pero lo que pasa es que se necesita también lealtad con algunos jugadores. O sea, sé que son SBCs muy coñazos, la verdad, hacerlos. Pero tienes que estar muy pendiente. No sé si van a volver a pedir estos SBCs. Yo creo que van a cambiar el asunto porque si piden lo mismo, la verdad es que sería muy predecible y no creo que pidan lo mismo. Pero si pidan lo mismo, bueno, podéis intentar invertir en esto. El unicornio, el SBC del unicornio, que te daba un kit aquí. Que te daba también algún sobrecillo, como veis por aquí. Un sobre bastante puerco, pero te daban aquí un sobrecillo. Aquí está el SBC del unicornio. Luego aquí te daban un sobre 25.000, este SBC. Yo de este SBC me acuerdo muy bien que subió un vídeo. Duraba una hora y media. Luego tenemos aquí otro SBC. O sea, son los SBCs que van a salir durante el Black Friday. Así que estar muy atentos en el Black Friday porque yo creo que voy a hacer un directo completo. Buscando cosas y un directazo del Black Friday exclusivo. Creo. Bueno, no sé si lo haré, pero va a ser un directo muy largo del Black Friday. Lo tenemos aquí. Lo limitamos ahora. Unica otra vez en este. Luego aquí tenemos otro sobre 25.000. Y aquí está más o menos el código fuente, lo que ha salido por aquí. Guarantee Roy, Sin One, un Guarantee SBC from LMS, Dempsey, Gerald. Aquí esto yo no sé ya lo que significa, pero bueno. Más cosillas. Pues aquí están los sobres que han... El resumen de todos los sobres. Como veis. Bueno, yo creo que esto ya es de... Del TOTS, ¿no? No, no, sigue siendo el Black Friday esto. Sigue siendo el Black Friday. Como veis, la Liga Premium Players Pack. La Liga Premium Players Pack. La Liga Trial Pack. O sea, que un montón de sobres por aquí, como veis. Van a sacar muchos sobres en el equipo del Black Friday. Así que estar muy atentos, chicos. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Os haya resuelto bastantes dudas. Y bueno, o sea, nos vemos en el próximo vídeo. Y mañana nos vemos en el Black Friday, chavales. Hasta la próxima. Adiós.